Música Duele el surco abierto en la patria del descorte Parte rumbo a la ciudad, ahogó torpa los golpes El hijo del latifundio, sello y balas del alambre El monte que arde, el cemento está en llamas La sed y la rabia revientan gargantas El fuego arrincona y el cobarde calla Oculta tu origen con sus pocas nuevas palabras Mazafar en la ciudad y contarte en su viada Que no le ayudaste ni con la esperanza A orillas del monte y chaco el pobrerío se aguchaba Un puntazo de miseria por monedas augereaba Y en un solo filo el joven achero Que yo voltear de una jalada la herencia de sus abuelos Y se cargó en hombros su linaje y sus ancestros Su clase, su raza y su desesperanza El monte que arde, el cemento está en llamas Con estas coplas revientan gargantas El alambre arincona y el cómplice calla El alambre arincona y el cobrerío se aguchaba El alambre arincona y el cobrerío se aguchaba